El cuerpo astral se desprende del cuerpo físico y entonces hay muchos muertos, experiencias de muertos que han reportado su muerte física cuando el cuerpo sale y está a un lado parado su cuerpo astral energético y viendo su propia muerte física. Y como todo el universo hay una dualidad para poder generar el equilibrio. Hubo una separación de todas estas escuelas, entonces los reptilianos pasaron a ser los aparentemente malos. El suicidio no está contemplado como un acuerdo de almas. El suicidio es una cosa personal que solamente aquí en la tierra se elige. Y se elige precisamente porque no puedo con las circunstancias de vida. El acuerdo que yo hice no lo estoy realizando. Hola amigos, pues ya estamos aquí en una entrevista más y de nuevo estamos con la doctora Dalia Margarita. Ok, muchas gracias. ¿Cómo estás doctora? Muy bien, muchas gracias. Ya ve que la anterior entrevista la tuvimos en diciembre del año pasado. En diciembre, exactamente. Hoy volvemos, gracias amigos a esta nueva entrevista porque hubo muchas dudas ahí que nos pusieron cuando salió esta charla. Y pues vamos a tratar de darles respuestas algunas y pues hablar un poquito del tema de la muerte que es lo que les llama mucho la atención. Ok. Bueno, pues para comenzar doctora, otra vez un poco en contexto. ¿Qué es la muerte para la gente que no sepa? ¿Qué es la muerte ya en el sentido espiritual y filosófico? Ok. Bueno, de alguna manera en el sentido espiritual y desde la parte filosófica se entiende que la muerte es una transición. Si estamos viviendo o nuestro universo son diferentes estados de conciencia o diferentes niveles de conciencia, desde lo más tangible, desde lo más materia, desde lo más duro, vamos a decir, venimos con varios niveles de conciencia de lo más oscuro, vamos elevándonos a niveles más espirituales, más de luz o a niveles más sutiles de conciencia. Este es un espiral, lo pueden checar con el escritor Ken Wilber, habla de un espiral de conciencia donde vamos de la polaridad, de la oscuridad a la luz. Y el término medio, si anterior a nosotros venimos de un sistema vegetal, un sistema animal, un sistema mineral, sistemas muy densos, vamos a decirlo, la energía es muy, muy densa, muy, muy oscura. Entonces, simbólicamente eso se hace comparación con la energía de muerte, que es oscura, que es fría, que es pérdida. No hay luz, entonces, eso tiene que transitar a niveles más elevados de conciencia y de luz, entonces, mayor espiritualidad. Entonces, para la espiritualidad, la muerte solo es una transición de un estado material, de un estado denso, a un estado espiritual. Llámale alma, llámale energía, llámale luz, llámale como le quieras llamar. Cuando se muere la persona o cuando fallece, sale lo que es el alma o el espíritu y sale, es cuando se va. El cuerpo astral se desprende del cuerpo físico y entonces hay muchos muertos, experiencias de muertos que han reportado su muerte física cuando el cuerpo sale, ¿sí?, y está a un lado parado, su cuerpo astral energético y viendo su propia muerte física. No sabe, perdón, no sabe que ha muerto todavía físicamente porque está en esa transición, está en esa confusión, que no sabe qué es lo que está pasando con su cuerpo físico, ¿sí? Escuché por ahí que decía alguien ahí, una especialista también, que el alma puede durar hasta, o el espíritu puede durar hasta siete o nueve días a que se quede aquí. O hasta meses o hasta años. Sí. Sí, porque se queda apegado a las cuestiones materiales o se queda apegado a las situaciones inconclusas, emocionales y psicológicas que no pudo cerrar adecuadamente con sus seres queridos. Queda como en esta parte todavía choqueado, como confundido, de que cree que no está muerto porque todavía alcanza a escuchar, te alcanza a ver, pero no te puede, te palpa, pero la energía se va en tu cuerpo material. No sabe qué está pasando, está confundido. No sabe qué está pasando. Entonces dice, ¿por qué no me escuchan? ¿Por qué no me hablan? ¿Por qué si yo quiero hacer cosas no me están volteando a ver si aquí estoy paradito? ¿Y hasta cuándo lo puede lograr eso? ¿Cuándo puede ya irse y decir, ah, no, pues ya? Es que como decíamos anteriormente en el video pasado, como venimos a aprender a esta vida a través de las experiencias dolorosas, a través del sufrimiento, a través de los contratos de alma, fíjate que cuando las personas se mueren y quedan, lo voy a decir aquí como atrapadas o estancadas en este lapso de tiempo, que para ellos es como un poco de obscuridad y de confusión, sigue siendo parte del proceso de crecimiento, de toma de conciencia, porque entonces se quedó bloqueado, se quedó obstaculizado. Así como tenemos en nuestra vida bloqueos energéticos y bloqueos emocionales, a ese nivel también hay estos bloqueos que dicen, no entiendo qué está pasando, pero tiene que ser también su propia responsabilidad a ese nivel espiritual y energético, que tenga que salir solito de esa situación, porque está dentro de su proceso de evolución de conciencia. Y lo pueden ayudar los familiares, o sea, inconscientemente, para que logre eso. Sí, el muertito está mandando como muchos mensajes, porque los muertitos nos mandan mensajes a través de sueños, hacen acto de presencia, nos mandan mensajes a través de otras personas que pueden ser intermediarias, como portales o canales de energía de otras personas que pueden escuchar la necesidad de él, y que nos vengan y nos digan que lo soñé, que me dijo, que hizo acto de presencia. Me pueden mandar mensajes a través de una canción, me pueden mandar mensajes a través de una lectura, de una palabra que puedo estar leyendo en cualquier espacio. Me pueden mandar mensajes a través de sensaciones corporales, me pueden mandar mensajes a través de olores. Hay mil maneras de que el muertito me esté mandando mensajes. Y si me está mandando mensajes es porque hay una necesidad importante para ese muerto. Y si la necesidad es, ayúdame a trascender, hay que ayudarlo a trascenderlo a la luz. Con oraciones, con cosas. Con oraciones, con velas, con fuego, con algunos actos simbólicos que se pueden hacer para ayudarlo a trascender, a que cruce la línea que tiene que cruzar. La vez pasada hablábamos de los contratos de vida, esos contratos que se hacen, ¿no? ¿Cómo está eso? Para que volvamos a recordar un poquito. Porque hay algunas dudas ahí que pues que... ¿Cuáles son las dudas? Las dudas, bueno, ya hablamos de contratos que las almas hacían un contrato para venir aquí. Exacto. Y escogían toda su vida y todo el rollo, ¿no? Sí. Bueno, pues dicen algunos ahí que a veces son engañados, que son engañados por reptilianos, mencionan ahí, o los arcanos, y que los utilizan para chuparles la luz que los tienen aquí, aquí en la tierra, según. Y es lo que decían algunas gentes que preguntaban ahí, que si era cierto eso. No, precisamente. Los reptilianos sí existen como una comunidad, voy a decirlo así, ¿no? Como un grupo, como un grupo selecto de entes oscuros que son denominados reptilianos. Pero no son estos reptilianos que conoce a la gente que son alienígenas, o son los mismos, o son otros tipos de reptilianos. No. Mira, quienes creen que este mundo se formó con una serie de seres extraterrestres, para formar este mundo vinieron seres de varias galaxias, ¿sí? Sí, sí, sí. Para sembrar la semilla, o dejar la estela, o dejar las estrellas, porque dicen, somos seres de luz y venimos de las estrellas. Desde esta teoría, pues sí, sí venimos de las estrellas. Entonces, venimos a este mundo, a este planeta, si queremos creer que hay seres en otras galaxias, en otras dimensiones y en otros planetas, el planeta Tierra es como una escuela, ¿sale? Si aquellos planetas están más avanzados, se hace cuenta que van en la preparatoria o en la universidad, es porque ya pasaron todos los exámenes de este planeta, ¿sale? Porque a este planeta, la experiencia como venimos a aprender, es a través del dolor y del sufrimiento, ¿sí? Entonces, este... De hecho, por ahí alguien mencionaba que decían, ah, es que la Tierra es el infierno de otro planeta, decían unos por ahí. Si lo quieres poner simbólicamente, sí. O sea, aquí nos laceramos la vida, aquí lloramos mucho, aquí tenemos una serie de sufrimiento y de dolor. Entonces, bajaron muchos seres de luz a formar este planeta. Los primeros que bajaron fueron los reptilianos, pero bajó primero como una raza muy inteligente, una raza llena de luz, que empezaron a crear los seres de luz y empezaron por las escuelas esotéricas o egipcias, ¿sí? Sí, sí, sí. La cultura egipcia fue una cultura esotérica, una escuela de mucho conocimiento profundo, este... La filosofía se dio en Grecia y todas las culturas antiguas tenían este conocimiento muy, muy profundo, por eso adoraban el cosmos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque los dioses están allá arriba en el cielo. Tenían gran conocimiento de todo eso. Exacto, sale. Entonces, sí. Entonces, estos seres de luz llegaron primero los reptilianos, posteriormente llegaron los arturianos, posteriormente llegaron los anunnakis, posteriormente llegaron los seres de luz más elevados porque son diferentes escuelas, vamos a decir, que se crean aquí en la Tierra. Entonces, por equis circunstancias de diferentes inteligencias, de diferentes maneras de ver el mundo, de diferentes razas, lo voy a decir, de querer colonizar este planeta, este mundo, pues como todo en la vida y como todo en el universo, hay una dualidad para poder generar el equilibrio. Hubo una separación de todas estas escuelas, entonces los reptilianos pasaron a ser los aparentemente malos, ¿no? Los seres de luz, los seres oscuros, perdón, que están, algunas teorías dicen, están gobernando este mundo, porque entonces está toda la escuela de los iluminatis, está toda la escuela de los mazones, está toda la escuela de sectas, este, sagradas, oscuras o esotéricas que tienen este conocimiento, ¿no? Entonces dice, bueno, sí, los seres reptilianos tienen esta energía oscura que vienen a controlar el mundo a través de el dinero, a través de los mercados internacionales, a través de una serie de rituales que se hacen en, este, en, en conciertos multitudinarios, porque ahí se maneja mucha energía, entonces sí, si hay algunos que te dicen ahí, es que nos vienen a robar la energía o nos vienes a chupar la energía, sí, los reptilianos de eso se alimentan, de energías bajas en seres de bajo astral que chupan la energía, ¿para qué la chupan? para que anden como zombies y sean más fáciles de controlar. Pero no tiene nada que ver con los contratos de vida ellos, ¿o sí? No, no tiene nada que ver con los contratos de vida, esas cosas se eligen consciente o inconscientemente aquí en la Tierra. Porque también dicen que detrás de los contratos hay gente oscura que los maneja para que regresen y estén como un juego, dicen que, que se será un juego. No, 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 esto no, no, no es un juego, esto es una, estos son espirales y niveles de conciencia en evolución hasta llegar a los niveles más sutiles de conciencia que pueden ser las, las almas o los grandes maestros iluminados, la gente que ha trascendido muchas vidas, ha trascendido el dolor, ha trascendido el sufrimiento y va escalando los niveles de conciencia hasta llegar hasta los niveles de los ángeles y los arcángeles y el nivel más elevado que tenemos que si se quiere hacer la comparación de estar a un lado de Dios es el arcángel metatrón, ¿sí? Entonces es el arcángel metatrón el más, la vibración, vamos a decirlo así, más elevada que podemos tener pero porque ha transitado por todos los niveles. O sea, cualquier persona puede llegar a ese nivel lográndolo, pues. Haciendo el trabajo de evolución de conciencia puede llegar a ese nivel. Sí, pero se requiere de mucho tiempo aquí en la Tierra, ¿no? O sea, de ir y venir, ir y venir. Exacto, de ir y venir y evolucionar el alma. Claro que sí. Algunas personas también preguntaban que si era posible que una persona pues reencarnada prácticamente en un animal. No se puede, o sea. No, no se puede porque ya venimos. Ya venimos con toda la información de toda la creación del mundo en sus primeros orígenes. Este, ya venimos con todos en nuestro cuerpo ya venimos con toda la información de las montañas, de los ríos de todas las especies animales de todas las cuestiones vegetales ya lo traemos introyectado en nuestro ADN. Entonces, el que es humano va a ser humano siempre, va a reencarnar, va a regresar en el humano. Hasta que aprenda todas las lecciones que tenga que aprender aquí en la Tierra, haya dominado el sufrimiento, haya dominado el dolor, lo haya trascendido, entonces se va a elevar a otro nivel de conciencia de maestros ascendidos o gente iluminada, ¿no? Este es una escuela, va por grado. Nos preguntaban también ¿qué pasa cuando las personas mueren bebés? Cuando mueren los... Pues son bebés, pues si mueren, ¿qué pasa con ellos? Por tan cortito tiempo, o sea, ¿cuál es la...? Cuando... Cuando un bebé no nace, este... o nace y dura poco tiempo, este, en la vida, dicen algunas teorías y sobre todo la de la reencarnación que es el justo tiempo que necesita para cerrar un ciclo, este, en su vida que le faltó en algún momento en una vida anterior para poder ascender a otra. O sea, es... se puede decir hasta mejor, es mejor... Cerrar los ciclos, sí. Y pues, o sea, más... O sea, aunque esté... Aquí uno puede decir qué crueldad, no, porque es un bebé. Exacto, porque es un bebé. Pero para ellos es mejor, o sea, estar... Porque ya están... Cerrar ciclos, sí. Y si te das cuenta, hay mucha gente normalita que se va sin cerrar ciclos. Por eso el alma, como comúnmente se dice, queda penando por mucho tiempo, porque se fue sin decirle te quiero a la esposa, decirle a los hijos, este... Cerrar estas cosas que no creemos que es importante vivir aquí el ahora y el presente como si fuera el último día que vas a... que vas a tener de vida. También preguntaban por ahí cuando una persona escoge, dicen que escogen a su familia, su papá, su mamá, pero dice... Pero porque... Sí, suena ilógico porque si los demás no te escogen. Bueno, por eso se llama acuerdos de almas, porque existe un tribunal en aquel nivel de conciencia donde yo te estoy eligiendo a ti y tú me vas a dar tu mutuo acuerdo. Si no quieres, ok, no hay problema, me voy con otra alma que sí quiera ayudarme y hacer el servicio de que yo pueda elevar mi nivel de conciencia. ¿Sí? Yo no puedo ser invasiva ni puedo imponerme a que tú me ayudes, porque los acuerdos no son así, son de mutuo acuerdo. O sea, varios lo toman. ¿Tú quieres? Ah, bueno, si tú quieres, yo te invito. ¿Sí? O sea, es como allá se ponen de acuerdo varios entre varios. A ver, yo voy contigo. Claro, claro. O sea, yo te voy a ayudar a través de ser tu pareja y te voy a dar una muy mala vida y te voy a agredir y te voy a golpear y entonces voy a ser muy malo contigo porque tengo que bajar mi vibración para que tú vivas toda esta situación de desamor, porque el desamor que yo te voy a mostrar tiene que elevar tu nivel de conciencia porque tú tienes que hacer el trabajo de amor propio, de dignidad y de valor y de respeto para que por ti mismo eleves tu energía y tu conciencia en evolución. ¿Sí? Por ahí había otra duda también que pues yo creo que ya viéndolo así creo que es irrelevante, ¿no? pero hay muchos que dicen que por ejemplo que un muchacho se va a acostar o se acuesta a dormir y en eso en la noche llegan sus amigos y les dicen hey vámonos que vamos con un lugar vamos a otra fiesta no es que yo estoy dormido no que ven y que lo sacan y que en ese preciso momento se mate esta persona ¿qué pasa ahí? ¿ya está destinado? es simple que se está destinado no hay mucho destino acuerdos de alma o sea no hay nada fuera de acuerdos de alma te podemos sacar de tu casa para que generaras tus muertes tu destino eso ya estaba dicho exacto no hay que buscarlo exacto igual que ahorita que por ejemplo mueren muchos jóvenes también porque tan joven que estaba tan jovencito que estaba pero pues ya era acuerdos de alma y que también ya estaba cerrando un ciclo más más rápido exacto y entonces en la programación que haces de tu destino también eliges cómo quieres morir también y a qué edad quieres morir otros decían también pero como es que es ilógico que yo quiera venir a sufrir a la tierra pero lo mismo la enseñanza pero como es posible que yo haya escogido venir a que me peguen a que me insulten a que me hagan todo eso bueno es que sí es ilógico desde una sola mirada pero necesitas tener un poco más información para que complementes esa mirada o sea cómo es ilógico que yo elija de una forma consciente o inconsciente a una pareja para que me agreda pues es que lo voy a decir desde otra línea terapéutica desde la línea de constelaciones familiares hay dos figuras una víctima y el perpetrador el perpetrador es el que te genera un daño la víctima pues te eligió para generarte un daño porque tú no te diste cuenta de lo malo vamos a decir que era esa persona pero cuál es el sentido de que llegue a tu vida a través de ser una pareja y a lo mejor no le elegiste correctamente al principio sí porque el depredador o el persecutor o el o el perpetrador te sedujo y dices bueno este me encantó cómo es que de la noche a la mañana cambia si al principio era bastante seductor y encantador y me decía que me amaba y ahora este cambió sí todo tiene un propósito y todo tiene un sentido en esta vida para qué eliges a este hombre pues para tu crecimiento la forma como está muy fea sí es a través del daño es a través de la agresión de la violencia pero el fondo de lo que está en eso para qué te eligió o para qué lo elegiste a este perpetrador hablan también de que el quitarse de la vida es un engaño de los de arriba para que para que rompas ahí el curso no es cierto esto o si o también está fíjate que esta línea de transgeneracional o de o de este de la línea transpersonal el el suicidio no está contemplado como un acuerdo de almas el suicidio es una cosa personal que solamente aquí en la tierra se elige y se elige precisamente porque no puedo con las circunstancias de vida la el el acuerdo que yo hice no lo estoy este no lo estoy realizando no puedo porque no puedo con la responsabilidad no puedo con el compromiso no puedo con la vida por eso me suicido sí pero no es no dijo que no era castigado esto verdad no 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 es castigado porque es una cuestión personal la elección del suicidio ok eso no está contemplado en contratos de almas regresan otra vez nada más regresan regresan otra vez este a esos niveles de conciencia otra vez en el tribunal de de los acuerdos de almas se le cuestiona al alma que pasó y entonces esta alma dice me pueden dar permiso para bajar nuevamente y ahora sí este reivindicarme y resarcir lo que no pude asumir en la vida anterior ok ya para terminar los contratos se pueden romper y si se pueden romper cómo se pueden romper durante la transición los contratos se pueden romper porque tú aquí en la vida tienes lo que se llama el libre albedrío y tú decides si lo quieres cumplir o no lo quieres cumplir o sea si yo bajo conciencia o sea si yo hice un digo voy a hacer así mi vida pero a la hora de estar de aquí digo yo no no voy a hacer eso mejor voy a hacer otra cosa eso es romper un contrato sí y a veces lo rompes este de manera inconsciente y no se castiga eso tampoco no no se castiga y lo rompes de manera inconsciente cuando tú te topas con las personas en el trayecto de tu vida este y no aprendes la lección de la para qué te encontraste a esta persona estás rompiendo el contrato ok bueno pues muy bien con eso entonces no sé si quiere agregar algo ya para terminar o es todo pues muchas gracias nuevamente por la entrevista estoy a tus órdenes para todas las dudas que te puedan surgir aquí nuevamente en tu canal ok pues para la gente principalmente que es la que se arma los debates porque sale la sale la entrevista y se agarra la gente empieza a preguntar y unos dicen que esto que lo otro y se hace un rollo ahí pero está muy bien porque pues así tiene la gente la la pues de hablar y de comentar lo que ellos piensan cualquier duda con mucho gusto estoy a sus órdenes bueno pues muchas gracias bueno amigos ahí estuvo la entrevista con la doctora Dalia Margarita y pues soy Javier Carabajal y nos vemos en la siguiente entrevista no se olviden suscribirse tocar la campanita darnos like comentar y compartir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!